Música Soy la propietaria de la Hostería Eterna Primavera que se encuentra ubicada en Huigra, a dos horas de Guayaquil. Música La Hostería tiene ya 26 años de funcionamiento, se encuentra en la población de Huigra que tiene 2.000 habitantes aproximadamente y que tiene muchísima historia principalmente en el asunto ferroviario, la vida ferroviaria del país. Esa es la razón por la que tiene muchísima historia tanto la Hostería como el pueblo de Huigra. El que también Huigra se caracteriza por tener un clima muy agradable todo el año, por eso es el nombre de la Eterna Primavera. Un clima que promedia entre los 19 y los 22 grados centígrados durante todo el año es igual. Querida juventud ecuatoriana, te saludo desde la Hostería Eterna Primavera y te extiendo una cordial invitación al campamento, creados con un propósito divino, Huigra 2018. Tendremos una gran fiesta espiritual en compañía de nuestro Padre Celestial y como invitado especial el Director de Jóvenes de la Asociación General, Pastor José Vicente Ginero. Tendremos charlas, temas que edificarán tu vida espiritual. Esperamos contar con tu presencia. Gracias por ver el video.